hallar el número de lados de un polígono regular cuyo ángulo central mide 8, 8 grados así que buscamos la fórmula de ángulo central y aquí está, al final dice 360 entre n y por dato en el ejercicio dice que esto mide 8 ahora 360, bueno el n que está debajo dividiendo pasa a este lado multiplicando así luego 8 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo listo, ahora 360 entre 8 es 45 n es el número de lados, o sea este polígono tiene 45 lados